Los dos estaban seguros, los dos nunca lo dudaban, se amaban y juraban hacerlo, nuestro amor será eterno. Por mi parte decía ella, nunca dejaré de amarte, por mi parte decía él, nunca encontraré otra amante, pero luego llega la vida y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto, resulta que todo ha acabado. Tuvieron un amor constante, se abrazaban y se sentían grandes, revivían los dos tantas bellas cosas, todo era un jardín lleno de rosas, hogar, coches, viajes y cenas románticas, en hoteles del mar de mil estrellas, las manos se fundían en amor eterno, llegó la noche, la luna llena, llegó el infierno, y es que luego llega la vida y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto, resulta que todo ha acabado. Los dos estaban seguros, los dos nunca lo dudaban, se amaban y juraban hacerlo, nuestro amor será eterno. Por mi parte decía ella, nunca dejaré de amarte, por mi parte decía él, nunca encontraré otra amante, pero luego llega la vida y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto, resulta que todo ha acabado. Tuvieron un amor constante, se abrazaban y se sentían grandes, revivían los dos tantas bellas cosas, todo era un jardín lleno de rosas, hogar, coches, viajes y cenas románticas, en hoteles del mar de mil estrellas, las manos se fundían en amor eterno, llegó la noche, la luna llena, ya llegó el infierno, y es que luego llega la vida y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto, resulta que todo ha acabado.